Don José como el 9, o haga como hace la mayoría de la gente, compra todos los números de todas las decenas, 0, 1, 2, 3 puro pedecito de chance 4, 0 y 5, ahí sale algo es la idea de ganar miércoles importante fíjese que en el mundo está ocurriendo muchas cosas, voy a arrancar más que por su importancia geopolítica porque Fernando le comenzó a poner hoy una serie de tweets con respecto a lo que estaba tuiteando la palabra ya está admitida el presidente recién instalado de El Salvador Bukele, ¿cómo se llama el primer nombre? Nayib Bukele le cuento, abarte de eso este presidente tomó dos decisiones que van a polarizar más, todavía más la situación en este país por un lado ordenó que se cambie el nombre a una brigada que se llama Domingo Monterrosa era un coronel vinculado a muchos actos de asesinatos y de represión entonces dio la orden de que se cambie ese nombre y que eso se borre del mapa y segundo ordenó la destitución e investigación de Jorge Alberto Meléndez a quien se le acusa de ser el que ejecutó en un garaje al poeta salvadoreño Roque Dalton allá por el 10 de mayo de 1975 Roque Dalton era un poeta de izquierda en Chile en el mundo fue miembro del Partido Comunista después se cambió él era miembro del ERP y estos caballeros al cual el mando estaba Joaquín Villalobos y quien participó también en esa acción decidieron ajusticiarlo a él no lo mató las fuerzas de los militares lo mataron sus propios compañeros a quienes acusaban a Roque Dalton de ser miembro de la CIA un revisionista y miembro de la Agencia Central de Inteligencia le asesinaron a a tiros a él y a otro compañero eso generó una serie de controversias internas la izquierda en Salvador tenía varias fracciones una de ellas el ERP de la cual su comandante en jefe era Joaquín Villalobos y de la cual el presidente saliente Seren era parte que era la línea dura Bukele que es más joven que ellos perteneció a ese sector del FMLN y estaba más vinculado al ERP de manera que él ha comenzado el gobierno con venganza bueno votó don nombre y apellido a toda la familia del expresidente que queda en el gobierno ahí te da cuenta y además se mete con la derecha y con la izquierda y ahí nos controla la asamblea la asamblea está controlada por ARENA y por el Frente de Faramundo Martín acuérdese que las elecciones presidenciales fueron en una época y la de la de la asamblea en otra oye tengo que agradecerle a don Pedro Altamiranda me manda recuerdo hoy en 1898 natalicio de don bueno Federico García Lorca y mira de quién y yo que me la llevé al río creyendo que éramos solas pero tenía marido opa ese es uno de los grandes las grandes mentalidades y fue brutalmente asesinado también por el fascismo un poeta exacto para que usted vea esos hombres que son inmortales un saludo a nuestro amigo don Pedro Altamiranda una de nuestras grandes intelectuales filólogo filólogo exactamente y da gusto hablar con él porque sabe de todo pero además tiene una una vena así como usted yo tenerla alguna vez pero una vena de esas que que tiene la elegancia y la capacidad de burlace de burlace incluso del mismo yo compartí con él cinco años muy importantes en la junta directiva de AES Panamá y guardo muy buenos recuerdos de él bueno fíjense esto que le termino en El Salvador ha polarizado ahora el presidente no se ha sentado a gobernar y ya está metido en un lío político nada menos con quién y con dos sectores que se van a unir para hacer la vida imposible en un país que se ha alpicado por la violencia que lo que más requiere es recomponerse esa sociedad bien se los dije bueno ya comenzó este joven pero lo en el término global hoy culmina la gira del presidente de los Estados Unidos al Reino Unido y culmina con un acto en el que se celebra se recuerda aquel famoso evento del día de mañana que es mañana pero que una de las acciones se está haciendo hoy se hizo y acaba de terminar no hace mucho en Pormod Inglaterra en la que participó la reina la primera ministra el presidente Trump quien debe regresar hoy mismo mañana son en Francia en Francia bueno es que las naves partieron en la noche del 5 del 5 por eso lo hicieron también porque estaba el presidente de los Estados Unidos que no va a estar mañana estaba en Inglaterra y mañana van a estar el presidente Macron y el presidente Trudeau el primer ministro Trudeau de Canadá y 300 veteranos de ese momento que mañana se los va a contar a usted Fernando que significó eso lo interesante es que desde hace unos años para acá se están dejando que soldados alemanes vayan también nosotros tenemos también muertos enterrados aquí queremos también participar en esta batalla esos son de los grandes virajes de la historia en los grandes virajes de la historia el día D fue uno de ellos aquella maravilla de soldado el soldado Ryan bajo la dirección de Steven Spielberg el general Eisenhower Eisenhower y manejándose bueno el operativo con las vedettes del mundo militar hay que ver las memorias de Eisenhower para que vea usted y disfrute sus peleas cruzadas sobre Europa por ejemplo con el que va a ser después presidente de Francia Char de Gaulle Char de Gaulle y con Montgomery pero lo más importante es que Eisenhower siempre jugó a eso a hacerse más tonto de lo que realmente era y era un hombre que por ejemplo uno lo ve en el libro de Cruzada sobre Europa sobre todo la versión en inglés el tipo tenía un manejo del lenguaje muy profundo y hablaba pues un lenguaje muy llano pero escribía de forma muy profunda así que uno decía este hombre el manejo de esa operación le dio a él aparte de un hombre bien dotado estratégico un hombre un general estratégico le dio a él la capacidad después de volver a dirigir a su país él fue el primero que advirtió sobre el complejo militar norteamericano un hombre extraordinario el general Eisenhower que dirigió esta operación bien complicada pero bueno es parte de la historia mañana se la va a contar pero en medio de esto miren lo que pasa en Inglaterra el presidente Trump fue bien atendido yo diría que para efectos de imagen fue una comparecencia muy buena para el presidente de los Estados Unidos incluso terminó siendo más moderado de lo que normalmente pero no dejó de estar lleno de controversia su presencia con las peleas con el alcalde de Londres que no es cualquier alcalde con las peleas con el laborismo que se enfrentó a él con su intervención al decir que la parte de los médicos los servicios de salud pública formarían parte de un tratado libre comercio y salió toda la plana a decir de que estaba en contra de lo que había dicho el presidente Trump el presidente Trump tiene la capacidad de opinar sobre las cosas que ningún diplomático un presidente de verdad lo hace independientemente que la pueda emitir en privado su punto de vista lo hace en público y esto crea controversias serias porque si hay algo de lo que los ingleses se sienten satisfechos la joya de la corona social de Inglaterra es su sistema de salud bueno todo el estado de bienestar eso de que vamos a protegerte desde la cuna hasta la tumba eso eso es muy sensible en Inglaterra y de hecho lo demostró pero hoy una cosa que va a interesarnos a nosotros en América Latina porque fíjese las cifras que le voy a dar el Banco Mundial acaba de anunciar que hace una corrección del crecimiento mundial a la baja motivado por el impacto negativo que está teniendo la guerra comercial y baja el crecimiento global de 2,6% a 2,3% el de América Latina lo sitúa en 1,6% fíjese con ese crecimiento que apenas da para atender alguna parte de la creciente demanda laboral que apenas da el que más sufre es el Reino Unido perdón Europa que tendrá un crecimiento de 1,2% el crecimiento más importante estará en el Asia llevando el peso del crecimiento la República Popular China la India y ese tipo de Indonesia toda la toda esa parte asiática y Japón que tendrá un crecimiento aproximadamente de 1,1% en términos generales esto motivó que la Reserva Federal ayer dijera que está revisando la tasa de intereses a la baja para poder estimular la economía y esto provocó una acción positiva en la Bolsa de Valores en la que el Dow subió casi 500 puntos casi 200 puntos el índice en acta se recuperó de la caída por la guerra comercial o sea lo que pasó ayer por este incremento un bálsamo para lo que había pasado la semana por la Reserva Federal que anuncia que para contener la recesión va a estudiar bajar las tasas de intereses prestemos la atención a esto porque esto va a definir la política económica del gobierno y quizás la primera prioridad del gobierno de Laurentino Cortizo será la economía y la generación de empleo en una situación compleja como está esto por eso le digo que nos fijemos lo que va a pasar hoy en los Estados Unidos donde el primer el ministro de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard de México se reúne con el secretario de Estado Mike Pompeo en la Casa Blanca para discutir este problema de los aranceles ya el ministro de Relaciones Exteriores se reunió con la Pelosi para ver este tema hay preocupación en el Senado de los Estados Unidos hay senadores republicanos que han expresado su rechazo a la medida de aranceles en México por lo que impacta en los estados donde ellos son senadores acuérdense que los Estados Unidos exportan el 65% de su producción agropecuaria a México México se convirtió en el mercado de la agricultura de los Estados Unidos y ante esta situación México acaba de tomar la decisión de comprar maíz en Brasil porque México la cultura del maíz somos nosotros en América Latina la cultura del maíz dejó de producir maíz para comprar a los Estados Unidos y ahora tiene que mirar los ojos hacia Brasil porque al aumentar los aranceles se hace incosteable la producción de carne para exportación entonces todas estas cosas prestemos la atención porque si hay una solución y ojalá hay una solución para eliminar estos aranceles cosas que dudo conociendo el presidente de los Estados Unidos él va a preferir y ya lo anunció que el lunes se aumenten los jarafeles al 5% para presionar desde una posición de fuerza a él le conviene desde el punto de vista de su política interna demostrar que en materia de migración él es durísimo porque el voto republicano tiene un respaldo en el señor Trump de 90 y tanto por ciento y para ganar las elecciones del 2020 el próximo año él requiere de apoyo del sector más conservador de los demócratas que también tiene problemas con la concesión con la migración entonces entendamos esto pero también entendamos y apostemos a que ojalá México pueda resolver el problema recuerde que México es una de las economías importantes y el tercer usuario del canal de Panamá la suerte de México también es parte de la suerte nuestra el arreglo mundial de comercio que no lo veo cada vez se tensan más las relaciones entre los Estados Unidos y la República Popular China en esta guerra insensata que nos está llevando todos con problemas serios en Perú ¿se acuerda que le hablé del voto de confianza? ayer se presentó se esperaba que a eso de las 11 de la noche el Senado peruano viera esto no lo vio lo postergaron para hoy a las 9 de la mañana no hay los votos para todavía puede que se de en la mañana de hoy y si no se da el presidente tiene la opción de disolver la cámara legislativa pero va a tener presión de que también que tenga que abrir a elecciones generales esto es un problema de inestabilidad para en Venezuela la cancillería rusa desmintió un tuit del presidente de Trump que todos se habían ido que todos se habían ido y dijo que eso no es cierto como yo efectivamente eso lo comentaba ayer y finalmente un oyente que estaba hablando sobre las cifras que estaba dando yo de las encuestas estas encuestas no las hacemos nosotros aquí esta encuesta la hace Estados Unidos de hecho el presidente de los Estados Unidos cuando estaba allá en Londres utilizó una parte de esta encuesta ¿se acuerda que yo le dije que cerca del 94% de los republicanos apoya a Trump? bueno ayer lo dijo cuando eres presidente en ejercicio no tienes que ir a primaria por eso claro en el caso de él pero este es un muestreo de las tantas encuestas que se hacen que mide a través de una muestra si tú lo miras con la población de los Estados Unidos con bastante precisión cosas puntuales que se han fallado las encuestas sí pero en este caso lo que se está midiendo es el índice de gestión del presidente y se expresa en porcentaje yo lo que le hago es que le doy el índice de gestión que es restando el positivo o menos el negativo y le pone usted el signo al número mayor si es negativo se lo pone menos por eso que el índice de gestión es menos 9 de manera que el mundo sigue enfrentado a este problema comercial a la baja los cálculos del crecimiento económico eso nos plantea un problema nosotros aquí en Panamá porque puede y nos va a afectar ojalá se resuelva esta crisis a la vuelta vamos a hacerles un análisis del nuevo gabinete completo ahora ¿quiénes son? estás un tercio del gabinete es mujer es mujer dos tercios son hombres una mezcla de la crítica lo pone entre viejos jóvenes y mujeres entre experiencia juventud y mujeres un gabinete en la que el presidente aspira a que no haya puentes rotos también vamos a hablar un poco sobre los retos que este gabinete enfrenta y cuáles son las primeras cosas que tendrá que mirar este conjunto de hombres y mujeres que a partir del 1 de julio le tocará la difícil tarea de conducir la nave del estado delicia de la systems e de la Venice en la Francia de la Francia de la Francia de la Francia CC por Antarctica Films Argentina